¿Qué te pasa? Encontré algo en el cuarto de Margaret. Algo, algo con muchísimo valor. Cuando ella se ve cuenta que le falta esto, se va a morir. ¿La diamante es que me dejó mi mamá? Rosaura, ¿a qué le pasa? ¿Está bien? Por favor, perdónenme, perdónenme todos. Yo no quise hacerle daño. Yo no sabía lo que hacía. Rosaura, cálmese, por favor. A ver, Ramón, dame las pastillas que están allá, por favor. Tranquila. ¿Y esta pastilla de dónde la sacaste? ¿La hació mi mamá? Perdón. A ver, Rosaura, dame esta pastilla. A ver, va a servir. Perdón. Perdón. Ya, tranquila, no pasa nada. Perdón. Vamos a que se acueste. Ya, mami. Cuidado. Ya. Trata de dormir un poco, ¿sí? ¿Tienes idea de por qué se puso así? No sé. Ya estaba mejor. Incluso mi papá me dijo... Los diamantes. ¿Qué? Claro, los diamantes, Rosa. Cuando ella vio los diamantes, se puso así. Deshacerme de un hombre. Me estás pidiendo algo muy difícil, mi tigre. Haré lo que sea, Margaret. Ese tipo no va a seguir chantajeándome. Pero es que yo no soy una asesina. Estoy desesperado. Ayúdame. A ver, mi tigre. Si tú quieres que yo te saque del camino a esa mosca que te ronda, tienes que sacrificar algo muy grande, muy bueno. Pídeme lo que quieras. Quiero ser la presidenta de Venus. Qué lista me resultaste. Me estás pidiendo mi cargo. Te volviste loca. ¿Una cosa por la otra? ¿O prefieres ir a la cárcel? Cada día me sorprende más tu ambición desmedida. Jamás te daría mi puesto. Un puesto por el que he luchado contra toda mi familia. ¿Quién te crees? Solo eres una trepadora. Entonces no me pidas que mate a un hombre. No te preocupes, querida. Yo mismo voy a sacar esa basura de mi camino. Y espero que tú mantengas la bocota cerrada con lo de Federico. Porque no quiero tener que sacarte del camino, mi amor. Tranquilo. Yo sufro de amnesia. Olvídate, ¿verdad? Sergio, soy José Ignacio. Tengo que hablar contigo. ¿Dónde estás? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Dónde andas? Mira, tenemos una emergencia aquí en la oficina. Sí, es que mira, hubo un problema con los proveedores de las telas y vine a arreglarlo personalmente. Yo llego allá en un rato más, ¿sí? Necesito que vengas urgentemente. Los diseños de Raquel no aparecen. Se los robaron. Un ella, órale. Adelante, por favor. Gracias. Siéntense, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Tenemos que hablar con usted urgentemente. Sobre Jorge Pacheco. ¿Decidió hacerse la prueba del polígrafo, señorita Andrea? No, 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 no es necesario. Vine a decir la verdad. Su ritmo cardíaco está bien. Pero dices que sufrió otra crisis. Sí, se puso muy mal. Es que empieza a respirar como si le faltara el aire y habla cosas raras e incoherencias. ¿Y de casualidad se fijaron en qué fue lo que le provocó el ataque? Yo creo que la señora se puso así cuando vio los diamantes. ¿Qué diamantes? Estos diamantes. Son los que dejaron en el internado cuando me llevaron para pagar mi educación. Pero Margaret se los quedó. Y ahora Ramón los encontró en su habitación y me los trajo. Eran de mi mamá. Bro. ¿Qué? Marita, ¿qué pasó? Necesito hablar contigo. ¿Pero estás bien? Sí, pero hay algo que quiero que sepas. Se trata de Sergio. Muñequita. Broncancio. ¿Qué pasó? Parece que viste un muerto. ¿Y mi dinero? Vengo a decirte que ya no te pienso dar ni un peso más. Ay. Pues prepárate para ir presa. Voy a ir a la policía a contarles todo lo que has hecho, desde las pruebas falsas hasta tu intento de asesinato contra Rosa Puentes. Fue un placer conocerte, muñequita. ¡Rocancio! 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 ¿Yo? ¿Qué? ¿Piensas darme otro anticipo? Mi mamá pagó con ellos mi educación. Por eso se los hizo llegar a Margaret. 18 diamantes blancos, uno para cada año. Y Margaret me tenía que dar al cumplir la mayoría de edad un diamante rosa. Esa fue la única instrucción que sí cumplió. Sí, pero la descarada de Margaret se quedó con los diamantes blancos. Ni yo lo sabía. ¿Y quién más conoce esta historia? Aparte de Margaret y Ramón, Andrea, Raquel y ahora tú. Por eso me parece muy extraña la reacción de Rosaura. Yo sigo diciendo que la señora se puso mal cuando vio esos diamantes. Bueno, entró en crisis, como si supiera algo de los diamantes. El estado de la salud mental de Rosaura sigue siendo crítico. Cualquier cosa podría haberla alterado. Pero... Su mente está inestable. Tal vez recordó algo justo en el momento en que vio los diamantes y seguramente fue una coincidencia. Puede ser. Bueno, ahora mi pregunta es ¿qué vamos a hacer con los diamantes? ¿A qué te refieres? Son tuyos. O sea, no tienes trabajo. Lo que ganaste con la venta del diamante rosa no te va a durar toda la vida. Digo, yo creo que deberías vender esos también. Así te da para sobrevivir un tiempo, ¿no? En lo que consigues chamba. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a disparar? Ni siquiera sabes agarrar una arma. Mira, yo te enseño. No te me acerques. No te me acerques, es que disparo. Si vas a disparar en la frente, esto nunca falla. ¡Dispara! Ahora, ¿sabes qué es mejor? Al corazón para llevarte, muñequita estúpida. ¡Suéltame!